Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4253 Super Astro Sol para este lunes 23 de mayo. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces el apostado con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, su número es 9, 9, 6, 8, el signo es, el signo es Acuario, verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 9, 9, 6, 8, Acuario, 99, 68 y el signo Acuario, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias.